Salen nuevas noticias sobre el escándalo de la Real Federación Española de Fútbol, donde sabemos que ayer pues estuvieron investigando todo esto, arrestando a bastante gente dentro de la federación y Luis Rubiales que salió la información de que estaba fuera del país. Pues bueno, según ha informado el español, Luis Rubiales habría enviado un escrito a la jueza del caso de la Supercopa asegurando que se pone a disposición de la justicia y que tras los registros volverá a España el 6 de abril. Parece que no se va a negar a volver al país, veremos a ver qué acaba pasando con Luis Rubiales, pero sabemos que la Guardia Civil pues detuvo en el día de ayer tanto a Pedro González Segura y a su hermano Ángel, que era el directivo de la constructora Gluconsa, que fue la constructora que remodeló la cartuja para la Eurocopa de 2021.